Yo voy a ser tío, voy a ser papá, yo voy a ser tío Bien clarito, escuché cuando le dijo a la diana Si, porque el cielo mira está clarito todo Y el de José, es que yo sabía Y el tío va a ser tal Donde pongo el ojo y pongo la bala Donde pongo la bala pongo el ojo, le decía yo Y todo Levántese ¿Y cómo quiere que me levante? Y usted me votó ¿Sabes qué? Yo Yo voy a ser papá Yo voy a ser tío Voy a ser tío Voy a ser papá Yo voy a ser tío Por primera vez Voy a ser papá No, usted no Voy a ser papá Voy a ser tío Voy a ser papá Voy a ser tío Me va a dejar hablar, tarot No, usted tiene la boca pues Siento emoción que voy a ser papá Yo voy a ser tío Y yo siento la emoción que voy a ser tío Yo lo... No, no Miren, llámeme Voy a ser papá Y la emoción mía es, pero Darwin Y la emoción mía es ser tío Le tengo que dar una gran noticia Ay, ojalá que no vaya al frente a frente con Moisés Urbina Porque eso no me gusta a mí Chepito, Chepito Esa es la noticia Chepito No, dale, bueno Este es mío Antes de todo quiero pedirle ¿De qué, Chepito? Hablamos formalmente Yo lo he molestado Entonces, si queremos hablar formalmente Espérate que yo me listo todo bien La naranja que usted traía estaba buena Yo me la comí ¿Y qué pasa? Pues que yo me voy a retirar ¿Para dónde va, Chepito? Yo creo que ya no lo voy a retirar de la punta Y pues... Chepito, no No me hagas esto, Chepito Me duele el corazón, Darwin Porque como usted lo hemos vivido en momentos Ya me está inolvidable Chepito No me hagas esto, Chepito Y la comiste Ojalá que te hizo daño Pero es que te la comieras bien Y miren Lo siento, pero... Soy duro para la despedida Me duele el pecho y también el otro Y por lo que yo tanto he hecho por usted Este dinero Chepito Quiero que le quede a usted, Darwin Chepito Quiero que le quede a usted para que siga adelante Chepito, hagamos algo, Chepito No te vayas, Chepito Igual tú estás grande Chepito, no te vayas No, Darwin, no puedo agarrarlo Agarrarlo Me hago aquí va el chupón, este Aunque ha quedado igual algo hecho en ella, pero... No, Darwin Tenga No, no puedo, Darwin Chepito No te vayas, Chepito Mire, yo lo estafé con aquel billete de lo de la cartera No importa, yo compré una nueva, no importa No, Darwin Yo compré una nueva Si no la no, me la robaron Tú y yo hicimos una amistad inolvidable Chepito Pero me voy a ir, Darwin Tengo que ir a buscar un nuevo futuro por mi hijo Todo eso Y lo de nosotros, ¿qué vas a hacer? Tenga Para que vayas a comprar más naranjo de la niña Lipa Cuídela Te voy a dar este que yo quiero hacer, niña No, Darwin No, Darwin No, Darwin Chepito No te vayas, Chepito Chepito Oiga, me escucha Te voy a extrañar mucho Lo llevo aquí en el fondo de mi corazón Como chero que somos Yo te llevo hasta ahí al fondo Como cuate Como mi hermano ¿Qué le digo a mi hermano? Como casi mi pariente, Darwin Lo siento Chepito, Tomás Quédate conmigo Chepito Me duele, Chepito Me duele Yo a mi también, Darwin Chepito, me duele Pero me voy Chepito, me duele que me apreste duro Bueno, Darwin Hasta aquí viejazo de mi alma Oh, Chepito Darwin, hasta aquí viejazo Me voy Chepito Chepito Venite 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 Nuestra locura Y toda Travesura Vamos Chepi ¿Qué voy a hacer sin ti? Chepito Venite Chepito Pero cuando crees que tengo aquí Chepito Es mi hijo Chica Hasta aquí no sabía Chica Yo por qué oíno Porque yo no sabía Que Chepito Es mi hijo Chico Hace sido tanto tiempo Que lo he perdido De Chepito Y que yo no sabía Dijo Mi hijo Chepito Y dije Y cuando los dijeron Chilito Y eso no me importaba De morirlo que estaba Y dijo Chico Hace tanto tiempo Que hemos pasado Y hasta cuando Me doy nada más cuenta Chico Dios mío Hoy sí Porque hoy sí Tengo un hijo Y hoy tanto tiempo Que no sabía Tanto Que ya lo he encontrado Chilito Y hoy es mi hijo Chica Hoy sí Estoy contento A lo último Dijo Por chica Chilito Y Chilito Chilito Y aquí Chilito Tal vez sacando Mujerero a mi Dijo Por qué Por chica Chilito 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 Lástima Que no lo puedo ver Ahorita Pero Algún día Por chica Chilito Y hoy sí Me doy cuenta Que Chilito Es mi hijo Por chica Qué va a decir La gente Contento Porque yo contento Con mi Chilito Hasta cuando Que Chilito Lo voy a llegar A abrazar a mi hijo Chilito 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 Es mi hijo Por chica Dios mío Chilito Por chica Hoy sí Me siento contento Chilito Por chica Hoy sí Dijo Cuando no sofre Chilito Bueno No le voy Bueno Aquí le voy a ir Para aquí Yo voy adelante De a ti Amigo Cuidado Amigo Que esto está Riquetipileroso Miren cuántas piedras Miren Venga Vájate Adelante Amigo No creo Patrocito Patrocito ¿Qué le pasó? Patrocito Dispierte Patrocito Ay mijo Patrocito Estará desmayado Quiero ver Si tiene Ay mijo Patrocito No tiene Impulso Mijo Ay sí El patrocito Está muerto Mijo No lo toques Ay mijo Mirá lo que Patrocito Ay tanto Que había hecho Por nosotros Patrocito Ay sí Ay sí ¿Será? No amigo Pero mirá No sé qué Dijá lo que Patrocito Ay no Patrocito Ay Sí Muerto La muerte Patrocito Vámonos No voy a hacer Que lo he hecho La culpa Nosotros Vamos patrocito 400 Mucho 400 Pero no me puedo Cuidar Vámonos Mijo Compatito Mijo Oooooooah Ay papadito Está Están Cyan Te ha Cyan Pshh 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 Papadre Tierra Cropa A este Lombre Compadre A este Lombre Ahí Ahí está Compadre Ahí tienen un maletito, ahí lo echamos adelante y se lo jalan compadre. Yo le voy a tapar la boca compadre, se le voy a meter todo este chupón que tiene en la boca compadre. Vamos a jalar ya compadre. Papá, ahí es tu mi guipillo afuera compadre. Papá. 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 ¡Suscríbete al canal! El ajo lo va a dejar compadre Claro que si compadre Le voy a echar aquí compadre Le voy a poner otra vez en la cara Ay cierto Ay como que cierto ahí es un arrancaseo Compadrito Compadrito ¿Qué ha pasado compadre? No salpiste allí compadre No No Este es más de la cuenta compadre Este es más de la cuenta compadre Este es más de la cuenta compadre ¿Lo ves? No Lo tenemos bien asegurado ya compadre Ya lo tenemos asegurado compadre Ya lo tenemos asegurado compadre Compadre ¡Ah, madre mía! ¿Compás? ¿Aquí, compás? ¡Ay, compás! ¡¡Ah, madre mía! ¡Nos voy a hacer, ¿qué onda? ¡valcí! ¡Ah, madre mía, compadre! ¡Ah, madre mía! ¡Ah, madre mía! ¡Ah, madre mía, compadre! ¡Ah, madre mía! Yo le voy a quitar el que sea el billetillo, compadre Ay, como que no quise una rascateo Ay, una rascateo, compadre Ay, qué padre Ay, qué miedo Mi dinero Mi dinero, mi dinero Allá va, no, yo quiero el dinero No me hacían dar los papeles Los papeles, la mujer es mi hijo La mujer es mi hijo Los papeles, ya, mi dinero No, no, yo lo quiero Ay, 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 yo quiero a mi papá Ay, la huyita, pero yo quiero a mi rena A rena, que se tiene aquí enterrado en estas tierras Y que ya no lo volvamos a ver ¿Cómo va, crees que voy a dejar enterrado Si yo me voy a buscar a mi papá Ay, yo ando a estas tierras Laurita, usted se va a ir Y me va a ir No, vamos a ir Nos vamos a ir Yo pensé que me iba a abandonar Pero con una condición Si lo pagamos que ya no vamos a volver Viendo bien, Laurita, a mí aquí ni me gustan muchos charrales Ay, ay, sí ¿Y a dónde vive mi papá? A su papá vive Él vive en otra parte Pero lo vamos a ir a buscar Porque ni yo sea ahorita Ay, sí, verdad Sí, por eso Y a tiempo que no lo mire Sí, como yo no sé dónde está Ay, sí Pero la verdad Lo vamos a buscar Aunque, Laurita, estas tierras Yo las voy a extrañar ¿Cómo que no? Si aquí dejé una parte de mi juventud Ay, salud Le estoy diciendo esto O los árboles Y no va a extrañar usted nada No Segura Nada Y lo vamos para siempre Ya no vamos a volver Para nunca volver Nunca del verbo nunca Para nunca, nunca Ay, la abuelita No sé qué decirle Si sí o no Porque pues si usted me pone en qué pensar Porque yo no me quisiera ir Pero o sea Que usted me está corriendo Entre el espalda de la pared Porque yo quiero irme con usted Porque René me abandonó Y me dejó Y yo aquí solita Y besado todo indio Pero ya no vamos a volver Nos vamos a ir La voy a extrañar Tierra de mi subacos Adiós 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 La voy a extrañar Mis tierras ¿De los suyos? La baja también Los canados Los chivos Escuchas y Y Laurita Yo ya no sé Pero quizás me voy a regresar Laura Laura No, vamos No, no Pero Ya, adiós Tierra, adiós Tierra Que te quede muy bien ¿Qué es que me pasa? Déjela 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 Cállese Voy a ser papá Déjela 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 Díganme, por favor. Sí, es verdad. Oye, aquí estoy, sirve. Sí, mi amor. Mejor me lo voy a ir. Yo voy a ser el hombre más feliz. Que no sea su hijo. Que no sea mío. Sí, mi amor. Yo voy a ser todo por el todo. No me está mintiendo. No, no le miento. No, no, cuidado. Yo creo que no puede ser fuerte. No lo estaba haciendo. ¿Cuántos no te estés? Sí, pero no, mi amor. ¡Soy el hombre más feliz! Ay, yo no voy a ser feliz. Ahora sí. ¡Para! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? No, mi amor. Yo le doy mi palabra. Soy el hombre más feliz. El hombre más orgulloso. Me voy a ser feliz. Me voy a ser feliz como una que soy. No le va a faltar nada. Me voy a meter mis manos al juego. Si es posible. A luchar por usted, por él. O por lo que sea el hombre más feliz. Me voy a ser el hombre más feliz. Lo que sea el hombre más feliz. Por lo que sea el hombre más feliz. Ustedes armados.